Hola, mi nombre es Ángel Salvador Camacho Voy a interpretar la canción de No lo veces de Río Roma La partida solo es parte de vivir Que ha llegado el momento en que quieres hablar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y la entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar de mí No sé probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor y que busca tu amor y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo que busca tu amor y que es algo normal Te vas a acordar de mí Pero no lo que busca tu amor y que es algo así Pero no lo beses Pero no lo beses Nunca lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Gracias 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 Gracias